Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Karate Framework. Esta vez nos toca ver las consultas desde una llamada CSV. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar una de las consultas del tipo REST para hacer esta llamada. Bien, ¿qué es la parte que vamos a llamar o qué datos vamos a utilizar del CSV? Para este caso, lo que voy a utilizar yo, va a ser estos mismos casos de ejemplo, o todos estos valores, los vamos a transformar a un CSV. Recordemos, ¿qué es un CSV? Bueno, un CSV básicamente son paramatrizaciones de datos delimitadas por una coma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a generar un blog de notas, que vamos a escribir TEST. Y vamos a guardar A1, B, 2. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el valor A va a tener, o la variable A va a tener el valor 1 y la variable B va a tener el valor 2. Ahora vamos a generar un nuevo archivo y lo vamos a guardar como test1.csv. Al momento de guardarlo, nos va a guardar la extensión CSV. Y como pueden ver, nos muestra el formato del tipo Excel. Si nosotros abrimos este archivo, va a estar delimitado por casillas variable y valor. Por ejemplo, la variable A tiene valor 1 y la variable B tiene valor 2. Es así de sencillo y no muestra mayor complejidad. Por lo tanto, cuando nosotros requiramos altos volúmenes de datos para generar nuestras pruebas, ya sea como este tipo de pruebas con karate framework, o pruebas quizás de performance, quizás más adelante, esto va a ser un potencial o un detonante muy grande a la hora de automatizar nuestras pruebas. Entonces, muy bien. Y aquí generamos el ejemplo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, vamos a tomar aquí directamente nuestros examples. De hecho, vamos a generar un nuevo test. un nuevo file. Voy a llamar csv.json.feature. Muy bien. csv y json.feature. Vamos a crear nuestro escenario, pero no lo vamos a crear probablemente tal, ya que vamos a copiar el caso que tenemos acá, este escenario outline, que da el tipo post. Muy bien. Lo pegamos acá y ya tenemos nuestra estructura. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llamar directamente a nuestro csv? Bueno, es sencillo. Simplemente vamos a cortar esta parte, cortar todo este código. Vamos a generar bloc de notas. Notepad. Aquí vamos a pegar directamente nuestros parámetros y vamos a hacer dos cosas. Para que acepte bien el formato csv, esto no tiene que tener espacios. De lo contrario, va a generar un error en la lectura del json a la hora de la prueba o la ejecución automatizada. Lo otro es que tiene que estar delimitado por comas. Entonces, estos parámetros no tienen que estar aquí. Para eso, vamos a utilizar la tecla control más H. Vamos a escribir nuestro parámetro y lo vamos a reemplazar por comas. Replace en este caso es borrar nuestras comas del inicio, ya que si hiciéramos y lo dejáramos así, marcaría un valor blanco o un valor vacío al principio. Y delimitamos y borramos las comas del final también. ¿Por qué? Porque mostraría que existiera otro valor vacío. Muy bien. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestro json como corresponde. En este caso yo lo tengo delimitado hacia el lado. Donde nombre caso 2, name, vname, job y vjob están con sus valores hacia abajo. Muy bien. Lo guardamos y lo colocamos como test.csv. Muy bien. Está guardado. Aquí apareció. Ahora lo que voy a hacer yo es copiarlo y pegarlo directamente en la carpeta donde está nuestro feature test.csv. Ahora, como pueden ver, IntelliG nos dice que tiene para soportar algunos ID para el CSV. Pero lo que haremos nosotros es instalar directamente un plugin de CSV. Obviamente esto no es necesario, pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer inmediatamente. Yo voy a instalar Rainbow CSV. Vamos a dar un restart al ID para que lo ejecute. Esto es simplemente a modo de visualización del CSV. Muy bien. Ahí está cargando. Está escaneando archivos. Y ya se importó Rainbow CSV. Como pueden ver, ahora me separa los valores por colores. Por lo tanto, es bastante cómodo a la hora de visualizar qué tipo de parámetros estamos viendo. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros llamamos esto? Bueno, es bastante simple en realidad. Lo único que debemos hacer es presionar nuevamente las dos siglas que parametrizamos datos y escribir la palabra read, entre paréntesis, el nombre del CSV, test.csv. Obviamente este test.csv tiene que ir entre comillas simples. Una vez hecho esto, vamos a ejecutar. Nos cerramos esto. Y como pueden ver, ya está compilando y está a punto de ejecutar nuestra consulta. Y como pueden ver, los valores de nuestros CSV ya se están parametrizando y ejecutando en nuestra consulta. Para estar seguros, vamos a ver el reporte generado. Como pueden ver, obviamente existen dos casos de error que eso ya lo habíamos comentado en un video. Pero como pueden ver, el body, los valores del body, del JSON de la consulta, ya se cambiaron con los parámetros. Y también lo podemos ver acá. Y acá está la respuesta y está la otra respuesta. Acá también lo tomó. Y como pueden ver acá, también, caso de prueba, name nulo, name tres letras, sin campo name. Obviamente esto también podemos arreglarlo, ya que recordemos que en nuestro CSV, acá, lo habíamos puesto todo junto. Pero esto sí lo podemos separar. Ya que cuando nos ponen problemas, es solamente al principio y al final. Entonces agregamos, por ejemplo, sin campo name, job vacío, job nulo, job tres letras, sin campo, job. Volvemos a guardar. Obviamente pueden editarlo así o pueden editarlo en formato Excel, como ustedes deseen. Muy bien. Volvamos a ejecutar. Recordemos que tenemos parametrizado también el nombre caso 2, por eso se estaba cambiando el nombre constantemente en la ejecución. Muy bien, está volviendo a ejecutar. Obviamente vamos a tener los mismos errores porque no hemos modificado ninguno de los parámetros. Muy bien. Ah, pero claro, lo que nosotros modificamos está acá, pero es diferente y difiere del CSV que está aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto de nuevo. Vamos a eliminar el de acá. Vamos a agregar, vamos a pegarlo, perdón. 3.6SV. Está pegado. Ejecutamos. Y ahora sí, deberían tirarnos los nuevos casos de prueba como corresponde, según su nombre. Esperamos a que termine su ejecución. Y vamos a presionar el reporte. Ahora sí, como pueden ver, caso de prueba name vacío. Name nulo, name 3 letras, sin campo name, job vacío, que era uno de los problemas, job nulo, prueba job 3 letras, y sin campo yo. Como pueden ver, es bastante sencillo a la hora de ejecutar un CSV. No requiere mayor medida o mayor esfuerzo. Y en cambio, los beneficios son bastante grandes. Bueno, chicos, eso ha sido el video de hoy. Nos vemos en un siguiente video para ver cómo llamar o parametrizar o llamar, mejor dicho, a un JSON. Nos vemos en otro video. Si les gustó, denle like y suscrídense.